Fue en 2019 que Sony soltó un mensaje pasivo-agresivo en Twitter, donde declaraban que ya no trabajarían con Marvel Studios en la siguiente cinta del Hombre Araña. En ese momento, Far From Home se encontraba en los cines, y esto generó mucha especulación. ¿Pero qué había detrás de este tuit? En este, la empresa prácticamente le echaba la bolita a Kevin Feige sobre que con sus nuevas responsabilidades con Disney, no tendría el tiempo ni la disposición para trabajar con el arácnido. De acuerdo con un artículo en Deadline, la razón fue que Marvel buscaba un nuevo acuerdo económico para las películas de Spider-Man, y tiene sentido considerando que tanto Homecoming como el desempeño en taquilla de Far From Home fue muy bueno. Se dice que querían mejorar la oferta para que Disney recibiera mejores ganancias, pero Sony no quería hacerlo. Aquí debemos comprender un poco cómo era el acuerdo original. A finales de los 90, Marvel quedó en bancarrota, por lo que decidió vender sus derechos cinematográficos de diferentes propiedades a distintas distribuidoras. Así es como se llegó a un primer acuerdo, donde Sony se hizo con la licencia para hacer películas de Spider-Man. A este se le suma un segundo acuerdo que pasó cuando negociaron un permiso para que Sony produjera series de televisión. De ahí salió la serie animada de 2003 y Spectacular. Este al parecer tenía restricciones, ya que en 2009 los derechos volvieron a Marvel tras ser comprada por Disney, y de ahí salió Ultimate Spider-Man, dejando a Spectacular en un limbo legal, que lo hace propiedad de Sony pero sin posibilidad de continuar su historia con otra temporada. Y aquí abro un paréntesis para hablar de un tercer acuerdo, pero este no es como todos piensan. No hay que confundir nada de lo anterior con el videojuego de Insomniac Games, ya que si bien este es exclusivo de PlayStation, ahí la licencia sigue siendo de Marvel y es quien la está prestando. Este es un trato totalmente diferente al que se llegó en años recientes, y es más de colaboración. No se trata de que Sony tenga derechos sobre el cabeza de red en el mundo del gaming, o ni siquiera que sea parte de la marca PlayStation. Pueden utilizarlo para promocionar, eso es obvio, pero si se dan cuenta, en los trailers recopilatorios de estos títulos, Spidey siempre tiene la leyenda de que es propiedad de Marvel. Porque el personaje no es suyo en esa materia. Dejando claro esto, volvamos al cine. De la venta salió la trilogía de Sam Raimi y las dos películas de The Amazing Spider-Man. En este periodo, Marvel obtenía un 5% de ganancias de la taquilla de cada película, además de 50% del merchandising. O sea, todo lo relacionado a juguetes, mochilas, videojuegos y lo que fuera. Así se mantuvieron por cerca de 12 años, hasta que la segunda cinta de Andrew Garfield no significó las ganancias que Sony estaba esperando. Por lo que, en un intento por refrescar la marca, se acercaron a su competencia directa, Marvel Studios, quien ya había cosechado el éxito con Avengers y tenía muchos más en camino. Esto llevó a que en 2015 se diera a conocer un acuerdo sin precedentes, donde juntos coproducirían las siguientes películas del Hombre Araña y éste a su vez formaría parte del UCM. La ganancia económica para Marvel sería... ninguna. Según un artículo de Variety, el acuerdo al que llegaron ambas partes permitía al universo cinematográfico de Marvel utilizar a Spider-Man en películas crossover como Avengers o Civil War, sin necesidad de tener que pagarle derechos a Sony. O sea, usar al personaje como gancho publicitario con toda la libertad posible. A su vez, Sony podría seguir haciendo películas basadas en el personaje sin que Marvel recibiera un porcentaje de estas producciones, y obvio jactarse de formar parte del universo cinematográfico del momento. Y aunque esto no está confirmado, yo especulo que también les impide presentar a otro Spider-Man que sea competencia directa del de Marvel Studios, lo cual implicaría algunas cosas, pero ya iremos a eso. De este convenio salieron Civil War, Infinity War, Endgame, Homecoming y Far From Home. Sin embargo, con estas últimas dos, Disney notó algo curioso. El impulso del UCM llevó a que las producciones individuales de Spider-Man aumentaran su valor de forma considerable. La cinta de 2017 tuvo un resultado muy bueno, y no olvidemos los beneficios que esto le trajo a cintas como Venom, y quizá impulsó un poco Into the Spider-Verse. Sony comenzó a aprovechar el momento para armar un universo cinematográfico con piernas propias, y aunque nunca lograron consolidarlo, en 2018 parecía que sí. De hecho, fue un año en el que el cabeza de Red renació con todo. Tuvieron una cinta animada ganadora del Oscar, el videojuego de Insomniac Games, y el hecho de que el personaje murió en Infinity War siendo el momento de la película. La marca Spider-Man estaba mejor valorada, por lo que llegó al 2019, y con Far From Home las ganancias no hicieron más que subir. Teniendo esto claro, Marvel hizo su siguiente movimiento. El artículo de Deadline menciona que Disney se acercó con una propuesta agresiva de producir juntos las películas de Spider-Man, pero a cambio tener un 50-50 de ganancia. Incluso se negoció que la participación de Kevin Feige aumentara dentro del Sony-verso, pues este demostró ser uno de los productores más lucrativos de la historia. En este punto fue cuando se confirmaron varios spin-ups, como Kraven, Morbius y por suerte la abandonada Black Cat y Silver Sable. Sin embargo, parece que Sony no se sentía en confianza para ir por su cuenta, pues la producción de la primera cinta de Venom fue más problemática de lo que se cuenta. Durante este periodo fue cuando creímos que el Hombre Araña se separaría de Marvel Studios y Sony iría por un camino propio. De ahí salió el tuit pasivo-agresivo que les platiqué al principio. Lo curioso es que estaba confirmado, se separaron y cada uno haría las cosas por su cuenta, pero en un giro de los acontecimientos renovaron el acuerdo. Variety menciona que en este nuevo contrato, Marvel tendría un 25% de la taquilla de cada película individual de Spider-Man, además claro de su viejo acuerdo del merchandising. Y si se preguntaban por qué el Hombre Araña cambiaba de traje de maneras tan extrañas y agresivas las últimas cintas, es culpa de Marvel. Se pactó que además de No Way Home, el personaje puede aparecer en una cinta extra de Marvel Studios, misma que no se sabe todavía de cuál se podría tratar, seguramente Avengers. Esto hizo que nuevamente la relación entre ambas compañías se relaje, al menos por ahora. Y salió bien, ya que la tercera película de Tom Holland rompió todos los estándares, siendo un mar de ganancias para ambas partes. Y hoy se espera la cuarta entrega con fecha de estreno para julio de 2026, la cual no deja de contar con controversias por todo el tema multiversal y callejero, pero eso será problema para el Emilio del futuro. Ahora, desde que ambas empresas se unieron en 2015, hay varias imprecisiones y aquí dejo la parte editorial y entraré en modo opinión barra especulación. Así que tomen lo siguiente como una fumada mía o mi interpretación de los hechos. Sony no ha parado de desear colgarse del UCM desde hace años, es por eso que Amy Pascal dio esa declaración rara que sacó de onda Kevin Feige, donde afirmaba que Venom era parte del UCM. Las películas del Sonyverso no han parado de ofrecer promesas porque finalmente se unirán a Spider-Man y de alguna manera tendrán un crossover con los Vengadores o algo así. Lo más cerca que estuvieron fue con No Way Home, donde la escena post-créditos muestra a Venom que puede hablar de otros superhéroes como Iron Man o Thanos. Pero ya estando en su película, estos diálogos están convenientemente recortados. Parece el acuerdo tiene algunas restricciones raras, como que en Morbius o en Madame Web no se puede ni pronunciar el nombre de personajes que ya aparecieron en Marvel Studios. Y Sony me da la impresión de que aprovecha huecos legales para dar la ilusión de que pueden dar un cruce con una promesa vacía de algo que a menos que Disney quiera, no se puede. Por ejemplo, la post-créditos de Morbius. ¿Quién habla de Spider-Man? Es Vulture, personaje que de hecho está compartido con Marvel. Pero Michael no se inmuta al escuchar este nombre. En Madame Web la palabra Peter está prohibida y curiosamente May también. Eso explica por qué al inicio de Venom 3 no solo retiraron la mención de los personajes del UCM, también la de Spider-Man. Ya que da la impresión de que a menos que sea mencionado por un personaje creado por ambas empresas, el nombre es Tabu. Es por eso que por más que Sony lo quiera, parece estar limitado en live actions. Quizá por eso no pueden traer de regreso a Andrew Garfield o a Tobey Maguire para algo nuevo. Y sobre todo Tom Holland está atrapado entre las dos. Mientras el acuerdo esté activo, ninguna puede hacer uso del personaje sin autorización del otro. Eso también explicaría por qué Marvel no puede usar a Tom Holland en series como What If? o en la reciente Your Friendly Neighborhood. Incluso teniendo que cambiar el diseño del personaje para parques temáticos y publicidad. Y lo que han hecho con el Sonyverse ha sido vender la expectativa de algo que lo más seguro es que no se pueda. Igual y podrían presentar a su propio Spider-Man, pero sería contraproducente ya que es ponerse el pie solo con la saga Home. Y si realmente tuvieran la posibilidad, ya lo habrían hecho desde hace un buen rato. O quizá Marvel tiene algún tipo de restricción donde Holland es el único personaje que puede estar activo mientras el acuerdo se mantenga. Lo cual limita producciones de ambos lados, ¿no creen? El tema parece enredado y no parece que se resolverá pronto. Con que siga de pie a Spider-Man 4 no tengo problema, pero no lo olviden. Si algún ejecutivo de pronto se le aloca, esto se puede ir al diablo en cualquier momento. Pero, ¿ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios acá abajo. No olviden que pueden convertirse en miembros del canal para apoyar el contenido y salir en los créditos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!